No, hermano Dale, no choquemos, no choquemos, no choquemos, eres el primero que llegue a grabar Dale, dale, dale Dale, dale, cállate No, cállate, ya bájate No, el Fargo, te comió el Fargo Cero, güey ¿Cómo que no pagaste tú? ¿Cómo que de cuánto, güey? ¿Qué de cuánto, güey? ¿Qué de cuánto, güey? Bien, hijo, macho, lo has pasado a la cama Fui primero, güey El bueno, el bueno, ¿cómo que de cuánto, güey? ¿Cómo ganó el bicho? ¡El mano! ¿Cómo que ganó el bicho? ¡El bueno!